Por aquí, llevando los videitos de la calle. Seguimos trabajando en los videitos de calle. La nube es hoy bien fuerte. Por aquí estamos frente a Ucamama. La nube es la nube. Sí, está como que fuera el teleférico. La calle a cualquier hora, ahí está. No sé si la regresamos, por Dios. Están los conchos ahí esperando, esperando pasajeros. La nube es la nube. Un saludo. No. Un saludo. ¿Están bien? Sí, hay que cobrar algo por aquí ¿Eh? ¿Cómo uno? No Don Santo, que miren que basurero hay ahí Frente a unos edificios Eso es increíble, Dios Vamos a tener un basurero así Eso es increíble, pero cierto ¿Por qué? Ay, no, yo no sé, mi amor ¿Por qué hace eso? No soy yo ¿Por qué hace esa diligencia? Vamos entonces para que la veremos Tienen que tenerlo Me imagino yo El parquecito ahí está Bonito Ahí vienen los aldeanos A recrearse en ese parquecito Esa es la diversión de ellos Parquecito Al takez Lo que hace посмотрé Vale Asi No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video